Miles de aficionados del equipo del Béisbol Venados de Mazatlán se pusieron de pie durante la presentación de los candidatos a los reinados del Carnaval Internacional Mazatlán 2013, La Linterna Mágica. Apenas cayó el tercer out de la segunda entrada, los aspirantes a los títulos reales salieron al campo para saludar al público del sábado anterior, durante el encuentro beisbolero entre el equipo de los Venados de Mazatlán y las Águilas de Mexicali. En las bocinas del estadio, una voz en off anunció la presencia de los candidatos del Carnaval de Mazatlán 2013 e invitó a sumarse a las actividades de la máxima fiesta popular programada del 7 al 12 de febrero.